Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Ucrania hunde el buque Moskav, el símbolo de la marina rusa. La nave perdió su estabilidad a causa de los daños en el casco por el incendio tras explosión. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. Rusia sufrió ayer jueves una de las pérdidas materiales más importantes desde el inicio de la invasión de Ucrania. Cuando el buque Moskva, insignia de la flota de Moscú en el Mar Negro, averiado durante la ofensiva contra Ucrania, se hundió, anunció el jueves por la noche el Ministerio Ruso de Defensa. Durante el remolque del buque Moskva hacia el aeropuerto de destino, la nave perdió su estabilidad a causa de los daños en el casco por el incendio tras la explosión de municiones. En condiciones de mar agitado, el buque se hundió, declaró el ministerio, citado por la agencia estatal TASS. En un momento en que las tropas rusas intentan tomar el puerto estratégico de Mariupol, en el mar de Azov, para extender su ofensiva en sur y en el este de Ucrania, el buque Moskva se hundió. Debido a un incendio, hubo municiones que explotaron a bordo y la tripulación fue evacuada, según estas fuentes que explicaron que hay una investigación en marcha. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Compartir a través de las redes sociales es importante también para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá. Noticias al día. Y es analista político internacional, me acompaña desde la ciudad de Miami. Joseph, bienvenido. Joseph, rápidamente, estos dos elementos de los que hablaba, la historia de Estepán Bandera, como reconocido por algunos como héroe dentro de Ucrania y por otro lado lo ven como neonazi. Está pasando lo mismo más o menos también con el batallón Azov. A ver, ¿cómo entendemos esto en el contexto geopolítico, Joseph? Mira, el primero de la bandera, eso de la historia, ya no existen más al día de hoy, pero el batallón o como se llama, que se formó, que se llama Azov en el 2014. Fue una necesidad. Cuando el ejército ucraniano se veía ahorcado que no tenía ni el 10% de la potencia que tiene el día de hoy, voluntarios se han juntado de toda la zona del este de Ucrania en particular, son étnicos rusos, pero ucranianos. Étnicos rusos en el sentido que habla ruso, pero son ucranianos que quisieron apoyar al ejército ucraniano. Ellos no niegan, eran mil personas cuando mucho aquel tiempo. Ellos no niegan que dentro de sus rangos hay miembros de la ultraderecha, pero la justificación de su mando siempre dice que nosotros somos nacionalistas ucranianos. Con los nazis no tenemos nada en común, ni discriminamos contra contra ajenos, no queremos invadir a ningún otro país, tampoco queremos eliminar a ninguna nación. Y nuestro símbolo existió mucho antes que los alemanes. El símbolo que es el Wolfgang Angel, que es el Lobo Angel, es un símbolo que se consideraban los paganes aquel en el pasado, en el viejo tiempo, que los defendía de los lobos. Ellos quieren identificar esto con una n y una i en el medio. Pero claro, cuando uno ve la propaganda rusa, entonces enfoca la prensa a veces en algo, y más la prensa de unos cuantos países me di cuenta en particular que enfocan en la palabra ultraderecha y la palabra neonazi y la palabra esta. Entonces todo eso crearon un mito al torno del batallón Azov. Entonces sí, ahora Putin tiene más de una excusa para hacer lo que está haciendo. Más que todo en Mariupol, porque Mariupol en el 2014, este batallón empujó a los separatistas de bastante distancia que no alcanzaban a Mariupol con la artillería. Y ahora están haciendo lo mismo. Y Joseph, Estados Unidos en 2018 trata, o trae a la mesa la posibilidad de considerarlo un grupo terrorista. Esto también le da elementos a Putin, ¿no? Claro, claro. 40 congresistas aquel tiempo del Congreso pidieron a que lo consideran como un grupo terrorista, hasta suspendieron unas cuantas cargas de armamento que se suponía que iban a trasladarse al batallón ese. Pero ahora hay que tomar en cuenta que ahora la situación en Ucrania, debatir este tema en medio de la guerra es imposible. Ahora necesitan todos los elementos para descender al territorio ucraniano. En la Segunda Guerra Mundial, la resistencia francesa durante la ocupación nazi, juntó a los ultraizquierdistas con los ultraderechistas con los del centro. Y la llamaron la resistencia francesa. Y el pacto entre ellos fue, cuando liberamos a Francia, cada uno vuelve a su campo y así fue. Los de la resistencia francesa comunistas volvieron al Partido Comunista y nosotros a sus partidos. Y volvieron a batallar en la política, pero no en el terreno. Entonces ahora Ucrania es idéntico. Si Mario Pol la puede defender, el batallón Azov, para los ucranianos estos son ángeles para ellos. Ahora lidiar con lo que hay, de acuerdo a la información que tenemos, que sea de prensa o de investigación, que casi el 20% del batallón Azov tiene tendencias de ultraderecha o de nazi, o esta simpatía a los nazis. Pero en un momento como este es imposible decirle al ucraniano, mira tú no puedes participar porque tienes tus tendencias nazis. Al mismo tiempo, Putin tiene justificación para borrar a Mariupol del mapa diciendo que mira, los que están ahí son neonazis. Entonces aquí está el juego peligroso para los dos bandos. Joseph, ha sido un placer. Qué lástima que haya sido tan corto, pero has traído mucha luz a este tema que sin duda alguna, primero es controversial y también llegaste a ser confuso precisamente por lo que ya nos estabas explicando. Pero es cierto, hoy por hoy los definen y se ven como ucranianos que están defendiendo su territorio. Creo que como dice Joseph, hay que lidiar con ese tema, definitivamente habrá que hacerlo, pero no en este momento. En este momento son ucranianos defendiendo territorio. Gracias Joseph, un abrazo y mil gracias por acompañarme de nueva cuenta. Gracias. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.